Vamos a tomar el bario y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Recordemos que el bario pertenece al grupo 2A de la tabla periódica y estos son los metales alcalinotérreos. El bario es un metal. Por eso cuando reacciona con el oxígeno se genera un óxido básico. Ahora, los metales alcalinotérreos o los elementos del grupo 2A de la tabla periódica tienen un solo estado de oxidación. Y este es más 2. Por lo tanto, la reacción me queda de la siguiente manera. Tomamos el bario. Símbolo químico del bario es B mayúscula, A minúscula. Él va monoatómico porque es un metal. Y lo vamos a hacer reaccionar con oxígeno. Entonces, más O mayúscula porque la O mayúscula es el símbolo químico del oxígeno y el oxígeno es un gas. Por lo tanto, va diatómico. Nos quedaría O2. En general, BA más O2. ¿Y esto qué nos produce? Primero colocamos el elemento menos electronegativo. Es decir, primero va el bario, BA. Y luego el elemento más electronegativo. Luego va el oxígeno. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular del resultado de esta reacción, entonces recurrimos al estado de oxidación. Para el bario, su estado de oxidación es más 2. El oxígeno, su estado de oxidación es menos 2. Estos dos estados de oxidación se pueden simplificar. A los dobles puedo sacar mitad. Le saco mitad sin tener en cuenta el signo. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Ahora, ¿qué es lo que hago con estos valores simplificados? Los intercambio. Es decir, el bario toma el 1 del oxígeno y el oxígeno el 1 del bario. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener un átomo de bario por un átomo de oxígeno. Ahora, cuando en la fórmula molecular va un solo átomo, este 1 no hay necesidad de escribirlo. Si no aparece ningún número, ya entendemos que ahí va un solo átomo. Como en el caso de un átomo de oxígeno, un átomo de bario. Aquí tenemos un óxido básico y le vamos a dar el nombre. En la nomenclatura tradicional y en la nomenclatura stock, este óxido toma el siguiente nombre. Óxido de bario. Óxido de bario, tanto en la nomenclatura tradicional como en la nomenclatura stock. Ahora, vamos para la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática se tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula molecular. En este caso tenemos un solo átomo de oxígeno y un solo átomo de bario. Entonces nos queda de la siguiente manera, el nombre en la nomenclatura sistemática. Un solo átomo lleva al prefijo mono. Entonces vamos a tener monóxido. Monóxido de bario. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos el bario, lo hicimos reaccionar con el oxígeno y obtuvimos BAO. Ahora, dimos su nombre tanto en la nomenclatura tradicional como en la nomenclatura stock. Óxido de bario. En este caso lo podemos llamar así porque no hay confusión. Recordemos que el bario tiene un solo estado de oxidación. No habría confusiones. Y en la nomenclatura sistemática, monóxido de bario. Ahora, algunos estudiantes, a pesar de que la clase es de nomenclatura, me piden que balancee la ecuación. ¿En qué consiste? La cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. Aquí tenemos dos átomos de oxígeno, mientras que acá tan solo tenemos un átomo de oxígeno. Debemos balancearla. Y yo solo puedo hacerlo colocando factores delante de las moléculas o delante de los elementos. En este caso, como tengo un solo átomo de oxígeno, puedo multiplicar por dos. Dos por uno, dos. Dos átomos de oxígeno. Dos átomos de oxígeno al lado y lado. Hemos balanceado el oxígeno. Ahora vamos con el bario. En este caso sería dos por uno, dos átomos de bario. A este lado tan solo tengo uno, entonces también multiplico por dos. Dos átomos de bario, dos átomos de bario al lado y lado. Hemos balanceado la ecuación por tanteo. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar para que sigamos subiendo más contenido, entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Porque el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Recuerden que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Vamos a aprender física. Y claro está, vamos a aprender también química. Nos vemos en una próxima clase.